Tocó Wendy, ¿me una tía? ¿Ya? ¿Una tía? ¿Una tía? No. ¡Luz! ¡Luz! ¡Ciendi! ¿O Wendy? ¡Ciendi! ¡Cambore se falla! 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 ¡Faya! ¡Faya! ¡Cambore se falla! ¡Teketea! ¡Combore se falla! ¡Combore se falla! ¡Combore se falla! ¡Combore se falla! ¡Eda kuzimu! ¡Eda kuzimu! ¡Namu si kenyanga tena kwangake! ¡One! ¡Two! ¡Three! ¡You're free! Simama Sida ako ilikuwa gana Nakubuka nina kwaombea Sida ako ilikuwa ulijoin Kuna majini ulikuwa na tumia Ilikuje kakuigia Unajua si ziti toka api majini Misjana mungine rafiki yangu Hali kupatia majini Muto nabiawa majini na muna nana Alini achia simu yaake From there, majini kakugia Alafu ya kini achia simu ya kapote He Naka nipigia tumbo, tanguia siku tumbo inani umu Aliku pigia tumbo haji Coffee Kito guama kama vita Alikuwa atua na chieza Waka kufanya hivi kukasikia kuna kitu ya mefanya kiroho So from there majini mekusubua sana Ata kueza kutoka leo I speak peace In your night, in your sleep And in your daytime Vile na mekushika hivi Diviro wa mugwa mekushika Hawa takua nawezo kinyume na wewe In the name of Jesus